La casa de Jesús es grande y muy hermosa. Comenzamos a analizar la parte gramatical. Una observación de la parte gramatical, todo lo que estudiamos es preposiciones, veros, conectivos, sustantivos comunes y propios, artículos determinados e indeterminados, los conectivos y los adjetivos calificativos. La artículo determinado femenino singular, casa sustantivo común, femenino singular, de preposición Jesús sustantivo propio, masculino singular. Es verbo, tercera persona, singular, grande, adjetivo calificativo y conectivo, muy al verbo de modo y hermosa, adjetivo calificativo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención.